Música Cuando en el siglo XIX Ramón Castilla vio la ley de abolición y de esclavitud, muchos trabajadores afrodescendientes de las asignas de la costa dejaron sus lugares de trabajo. Poco después se va a iniciar la gran inmigración en la cual barcos con franceses, alemanes, italianos van a llegar a las costas peruanas. Sin embargo, los que van a llegar en mayor cantidad van a ser chinos. Casualmente un barco que traía un cargamento de pasajeros chinos llamado Marialuz tuvo un problema, un imperfecto en altamar. Tuvo que dirigirse a un puerto japonés a poder realizar los trabajos de mantenimiento. Sin embargo, cuando este barco llamado Marialuz, que acabamos de decir, llega al Japón, un incidente llama la atención de las autoridades japonesas. Un chino había pedido ayuda ya que ellos venían en condiciones terribles en las bodegas del barco. Japón interviene y detiene el barco en su puerto. Esto va a ocasionar un incidente diplomático entre Japón y el Perú. Los empresarios peruanos van a pedir que el gobierno intervenga, porque está en fuego sus intereses económicos. El Perú envía a Japón dos ministros, uno de ellos, don Aurelio García García, que después va a tener una connotada trayectoria en la guerra con Chile, como capitán de la cometa Unión. Sin embargo, en este episodio ocurrido en 1871, ellos van a viajar a Japón. En Japón, un personaje va a ser clave para que ellos puedan ser recibidos por autoridades japonesas y puedan dar fin a ese conflicto diplomático. Su nombre va a ser Oscar Keren Masa. Este alemán comerciante, hijo de no española y que hablaba el castellano, se va a convertir en pizza clave para que los peruanos logren conversar con sus pares japoneses y el Perú sea el primer país en Sudamérica y en Latinoamérica en firmar un tratado comercial con el imperio japonés. Sin duda, un triunfo diplomático a todas luces. Keren es invitado a llegar a Perú. Un poco tiempo después va a construir este paraíso en los barrios ángeles. ¡Gracias!